En Corazón Valiente Usted es el principal sospechoso del atendado contra su padre Samantha se niega a creer que su gran amor es un asesino Y no descansará hasta encontrar la verdad Si fuiste tú, confianza No dejes que oculten a Wiggy Que saldrá muy pronto a la luz Revisaron todas las cámaras de seguridad Entonces, ¿qué? ¿Ya se sabe quién fue? Corazón Valiente Este lunes a las 9.08 Centro Aquí en Telemundo